Las 5 cosas que no debes hacer en Youtube Cosas que no debes hacer en Youtube Bueno, iniciamos La primera cosa que no debes hacer en Youtube Y apenas eres Youtuber y acabas de iniciar con tu canal Y es pequeño y apenas tienes 50 subs Y te falta poquito para llegar a los 60, 80 Lo que tu quieres decir Jamás, jamás Pongas tus canales en los comentarios Que Youtube te va a ver que spawneas mucho O en tus partners, que hay unos partners que enseñan el castigo O cuando porcentaje de spam haces en tu canal en los videos Comendas en otros videos de tu Youtube en lo que me refiero Y puede ser que te lleguen a sancionar tu canal para siempre O un castigo como advertencia Cosas que no debes hacer en Youtube Hashtag done La segunda cosa que no debes hacer en Youtube Es jamás usar bots O comprar lo que quieras suscriptores O lo que tu quieras Porque eso es como para Youtube Algo que no estás haciendo tu Y que lo estás haciendo en la computadora Generando cosas o suscriptores Que no tienes tu Y puede llegar que tu canal te la puedan quitar para siempre O advertencia Pero lo más probable es que te sancionen tu canal para siempre Por usar bots Cosas que no debes hacer en Youtube Hashtag 3 Si algún día llegas a tener un video que tiene muy poquitos likes Y llega a darte una guerra de dislike en ese video Jamás se te ocurra hacer un video informativo Sobre insultando los suscriptores tuyos Que hayan hecho eso de multicuentas O hayan dando muchos likes a ese video Para que te pongas mal Eso es algo muy normal que pase siempre en los Youtubers Y así que jamás se te ocurre insultar a ese suscriptor O ese que te dijo Te dio los dislikes Porque puede llegar que si Youtube te escucha Lo que acabas de decirle a un suscriptor O a otra persona Puede llegar a que te quiten tu canal permanentemente Por insultar a esa persona que te dio muchos dislikes Cosas que no debes hacer en Youtube Bueno chicos ya estamos en la cuarta cosa Y era lo que les voy a decir Si ustedes suben un video un poco más Un poco como sexual O algo así que no puedan ver niños Algo muy sangriento O algo más terrorífico O sea algo de otro nivel ya Muy fuerte Puede ser Un ejemplo Te recomiendo que si tienes miedo De que tu canal O más bien tu video Te lo quieran quitar Por eso Porque hay niños en Youtube Que también ven videos Te recomiendo que vayas a tu administración de videos Vayas en el click Le des click a la casilla de videos Y lo pongas A Restricción De mayor edad Para que así no puedan ver los niños Claramente que tienen canales De más Que hacen que sean mayores Pero es un poco mejor Para que no te lleguen a quitar tu video Y así No te llegue una abertura En tu canal De por qué Y así provocar Que te llegue una abertura En tu canal Que tengan más cuidado Con tus videos Y pongas restricción Top 5 El último Y la última cosa que no se hace en Youtube Es cuando vayas a hacer un video Y quieres poner una música de fondo Jamás usar música con copyright ¿Por qué? Es que tiene derecho de autor ¿Y a qué se refiere eso? Que tiene derecho de autor Que es de esa persona Y no tienes permiso Tú para usarla en tu video Que eso se llega a que tu canal O tu video No aparezca el signo Como roto Así Y eso significa Que tu video No se puede monetizarse Ni para nada Porque estás usando Una música Con derechos de autor Es mejor Buscar en Google O en Youtube Que es más preferible Buscar música Sin derechos de autor Que ya hay mucho Mucha música Y muy geniales Hasta remits Que te gustaría ¿Qué les puedes usar? Bueno Chicos Espero que les guste Estos tipos Top 5 Que jamás les gustan En Youtube Para mí Que fueron los que yo elegí Déjenme en su gato Like Si les ha gustado Chicos Comenten Como cuál Han hecho O se han equivocado En Youtube De las 5 cosas Que han hecho Tal vez A que negarlo Y bueno chicos Espero que les haya gustado Compártan mis videos Para que seamos gatos En el canal Y bueno chicos Me despido hasta aquí Ah Y última cosa Que no debes usar en Youtube Por favor No subas pornografía Por favor No subas pornografía No subas pornografía